Concluyó el selectivo estatal de atletismo con buena participación, Ángel Moreno Silva, presidente de la Asociación Queretana de Atletismo, dijo que del 5 al 11 de mayo estarán en el regional. Donde tuvimos alrededor de 320, 350 atletas de los diferentes municipios, esto permitió que se tuviera un buen auge, el balance es positivo, hay varios indicadores por ahí con posibilidades de obtener una medalla dentro de los Juegos Nacionales y bueno eso permitirá que el atletismo vuelva a buscar un posicionamiento positivo dentro de los deportes que representan al estado. Deportes RTQ Deportes RTQ